El siguiente podcast es patrocinado por Ojalá la tienda ganadora rindiera tanto como Familia Expert. Rompe la receta de siempre y realza el sabor de tus comidas con el caldo con costilla Maggi. Nosotras, la marca experta en la zona B. Olio soya en la cocina, a mi familia le fascina. Pequeñín, libres de ser. Aquí comienza Aprende y Emprende con la tienda ganadora y la cámara de proveedores y canales de distribución de la Andy. Aprende y Emprende. Aprende y Emprende. Aprende y Emprende. Bienvenidos. Bienvenidos, aquí comienza Aprende y Emprende, aquí en la tienda ganadora. Hoy tenemos en el programa a las personas que siempre nos están enseñando acerca de crecer las ventas, acerca de la rentabilidad de los negocios y hoy van a aportar recomendaciones sobre cómo manejar el activo más importante de una tienda, como lo es el inventario. Esta es la primera parte que tendremos. Estos son los productos que tenemos para vender a los clientes y satisfacer sus necesidades y deseos. Aquí inicia Aprende y Emprende. La mejor herramienta para enfrentar la dura competencia, amigo tendero, es la preparación. Por ello, lo ideal es tener conocimientos actuales del retail. Y para comenzar, como ya es habitual, saludamos a José Luis Torres, nuestro profe tendero que se viene con toda con este tema de inventarios. Profe, bienvenido. Oscar, oyentes de la tienda ganadora, muy buenas tardes. Esperamos poder aportar a sus negocios un concepto muy importante el día de hoy. Sí, y sabe que me gusta porque además tengo por aquí a Don Inquieto, quien va a iniciar con la primera pregunta que me parece muy oportuno, Don Inquieto. Buenas tardes para todos nuestros tenderos. Profe, ¿cuánto me vale el inventario y si es importante conocer esta cifra? Don Inquieto, hola. El inventario es la segunda palanca más importante de nuestro negocio. El inventario es dinero invertido, es capital de trabajo que debemos comercializar de forma eficiente. Es el valor total de lo que cuesta la mercancía que tenemos en el negocio. El valor de lo que se encuentra exhibido en las estanterías. El valor del inventario se considera precio de compra o a precio de venta, lo que acordemos con nuestro contador. Asimismo, se toma con IVA o sin IVA. Lo importante para hacer cálculos es no cambiar los valores y ser consecuente con lo que consideremos. Vender por vender, sin analizar las cifras de nuestros productos, puede afectar la rentabilidad al final del mes y del año. Debemos entender que el producto es el protagonista, el rol que desempeña este producto en cada categoría y no debemos limitarnos a vender solo ofertas. Sigamos en Aprende y Emprende hablando de estos temas de interés para tenderos porque indudablemente el del inventario es muy interesante, profe. El inventario es fundamental y lo debemos gestionar a fondo. Debemos saber las ventas diarias y debemos saber cuánto tenemos en inventario. Ah, y justamente para hablar del tema también tengo por aquí a doña Nubia. Doña Nubia, bienvenida. Buenas tardes, Oscar. Gracias. Profe, a veces voy a la tienda y no encuentro lo que necesito y hay mucho de lo que no necesito. ¿Qué se puede hacer? Como tenderos debemos hacernos y reflexionar con estas preguntas. ¿Cuánto vale mi inventario? ¿Cuántas referencias tengo en el negocio? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Cuál es la referencia que más vendo? ¿En qué categoría soy reconocido como el mejor de la cuadra? Uy, ¿cómo hacen para manejar tantas cosas? Profe, antes existía el CARDES, ¿ahora qué hay? Hoy en día está el POS, que nos ayuda a organizar y gestionar la información. Los productos que ingresan al negocio, así como los productos que vendemos o que salen. Esto nos ayuda a entender de forma clara e integral el negocio, las entradas y salidas. Hay un concepto muy importante que aplica en la mayoría de los casos y es que el 80% de las ventas la hacen el 20% de los productos. Y también, el 80% de los productos solo hacen el 20% de la venta. Esto se llama ley de Pareto. Voy a explicar con números para mayor claridad de ustedes. Si tenemos, por ejemplo, en la tienda mil referencias o productos y vendemos 50 millones mensuales, solo con 200 productos vendemos 40 millones. Y el resto, 800 productos de los mil que tenemos, hacen los otros 10 millones. Otro concepto, ¿cuáles productos nos hacen menos del 5% de la venta? Algunos sirven como complemento de compras y hay que tenerlos. Pero nos vamos a llevar sorpresas porque vamos a ver que muchos de ellos ocupan mucho espacio en las estanterías, quitando espacio y visibilidad a productos que sí venden mucho y rotan también mucho. Productos que rotan poco y que tienen mucha exhibición nos pueden ocasionar agotados de productos que sí venden y rotan. Debido a esto, Doña Nubia y nuestros clientes se van a comprar a la competencia. Tenemos que procesar mucha información y un post básico nos ayuda. Un post puede ser un teléfono, una tableta o un computador con un programa. Las máquinas para procesar información y nuestras cabezas para pensar y tomar decisiones. Es nuestra platica. Déjeme entender, ¿y entonces no debemos exhibir todo por igual, profe? El inventario lo debemos clasificar por familias o categorías. Por ejemplo, las más conocidas, abarrotes, alimentos, aseo personal, aseo del hogar, refrigerados y lácteos, bebidas y frutas y verduras. Después de analizar cada grupo o familia, debemos entender cuánto vende cada una de ellas y cuánto nos aportan el dinero que nos queda al final del mes. Por esto mismo, la participación, exhibición y visibilidad de estos productos protagonistas de la venta debe ser mayor y deben estar destacados. Existen unos productos que nunca deben faltar y son los líderes y siempre lo debemos tener muy claro en un listado hecho a mano o en computador. Hay una muy buena práctica y es tener un listado pegado atrás en el mostrador de los 100 productos más vendidos. Debemos revisar este listado a diario para verificar su presencia. La planeación de qué comprar para un mes o un año se hace con un concepto que se llama presupuesto de ventas, que lo veremos más adelante en la parte financiera, pero que es en resumen lo que vamos a vender en un mes basado en lo vendido del mismo mes del año anterior con un incremento o crecimiento que le queramos asignar. Obviamente, también existe el concepto de que si por alguna razón tenemos alguna mercancía quedada, también la debemos impulsar para liberar capital de trabajo. Si usted se capacita y aplica lo aprendido, vende más y su negocio será más rentable. Muy bien, y continuamos este podcast de Aprende y Emprende, desarrollando la temática de la jornada, que es relacionada con el inventario, cómo tener en cuenta esos aspectos para lograrlo de una forma excelente, que usted sea muy competitivo, que usted no tenga pérdidas. Pero vamos a conocer la visión de las marcas en torno a esta temática. Es por ello que vamos a saludar en esta oportunidad a Carolina López, quien es la jefe de Trade de la marca Nosotras, un gran patrocinador de Aprende y Emprende, de estas formaciones para atenderos. Señora Carolina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y para comenzar, en su función como fabricante, la marca Nosotras, ¿cómo aporta a garantizar la presencia de los 100 más vendidos o líderes en las tiendas? Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante que todos sepan que la marca hace un trabajo de Trade con todas las consumidoras para poder llegar a este listado o a estos productos de los más vendidos en la tienda. Nosotros realizamos primero un acompañamiento a las niñas desde muy temprana edad. Este acompañamiento lo realizamos en nuestras campañas educativas en todos los colegios del país, llegando a más de 2.500 colegios. Y por medio de estas campañas, pues, hacemos un enfoque en el conocimiento del cuerpo de cada una de las niñas. Y posterior a ese encuentro, hacemos un trabajo con el que toda la compañía está súper enfocada para el gran reto de llegar a hacerse los productos más vendidos en la tienda, buscando un desembolso adecuado y buscando que todos los tenderos maximicen su rentabilidad con nuestros productos. Sin duda alguna, una gran estrategia. Ahora bien, le pregunto, ¿cómo aportan ustedes a las tiendas en lo relacionado con la categorización de los productos y, por supuesto, su adecuada presencia en lo que tiene que ver con el punto de venta? Bueno, la marca nosotras, como marca líder en la categoría de protección femenina, tenemos la responsabilidad de comunicarle al tendero cuál es la mejor manera de exhibir las categorías de protección femenina, que es lo que estamos hablando, en su negocio, de la manera que, primero, pues él pueda encontrarlas fácilmente, segundo, pueda disponer de ellas de una manera ágil y visible para todos los consumidores en su tienda, y tercero, pues que lo haga de una manera muy higiénica para que las consumidoras así no tengan ninguna duda a la hora de llevar sus productos. Para esto, además, tenemos programas asociados a incentivar el relacionamiento de confianza y mejorar la forma en la que el tendero exhibe nuestros productos en cada uno de sus puntos de venta. Uno de ellos, por ejemplo, es Tienda Ideal, que es un concurso y es un programa que busca que cada tendero exhiba los productos de la marca y de la compañía de la mejor manera en su punto de venta para maximizar las ventas en todo nuestro portafolio. Como fabricantes, como marca, nosotras que están muy pendientes de los tenderos, ¿cuál sería el trabajo que ustedes realizan para apoyar al tendero justamente en la realización de ese presupuesto de ventas que, en última, se busca que sea muy ganador? Bueno, nosotras, siendo la marca líder, pues con una participación de mercado de más del 70% en el canal tradicional, le ayudamos de una manera proactiva a todos los tenderos en su negocio para que fluyan de una manera rentable y consistente. Esto, pues, se da gracias a diferentes herramientas con las que cuenta la marca nosotras que incentivan tanto la compra como la rotación de todos los productos en la tienda y lo que buscamos, como lo he mencionado en algún momento anterior de este espacio, es que el tendero rentabilice y maximice sus ganancias por medio de nuestros productos. Con esto jugamos de diferentes maneras con dinámicas atractivas para que el tendero todo el tiempo esté maximizando sus ganancias. Señora Carolina, y en cuanto a ustedes, como marca nosotras, y el apoyo constante que están brindando a los tenderos, que somos conscientes de ello, en la evacuación de productos puntualmente, que no se mueven mucho, que están a bajar rotación, ¿cuál es? Así es. Nosotras, como marca líder, entiende que el tendero, como buen comerciante que es, necesita dos cosas claves en su negocio. Primero, pues, la rotación de todos sus productos con los que cuenta en su tienda, y segundo, tener un buen margen de ganancia de estos productos, pues, para que realmente su negocio sea rentable y sostenible en el tiempo. En la marca hacemos un esfuerzo para que cada producto que el tendero tenga en su tienda pueda cumplir con dos cosas claves. Una de ellas es que el producto esté en el conteo correcto y en el precio correcto. Todos sabemos que las personas que acuden a este tipo de formatos, como es la tienda de barrio, van con un desembolso específico. Entonces, para nosotros, como marca, es fundamental que el tendero pueda contar con este desembolso al precio que el consumidor lo busca para ayudar a maximizar su rotación. Y además de esto, pues, como tú lo mencionabas, si hay productos que no generan la rotación que como marca buscamos, ayudamos con actividades de pool para que la evacuación se dé. Actividades como, por ejemplo, comerciales de televisión, cuñas radiales, muestreos masivos, entre otro tipo de actividades. Bueno, finalmente, entreguémosle un mensaje a los tenderos en este contexto de los inventarios que pueden esperar de la marca a nosotras, no solo en este momento, sino más adelante, entendiendo este 2020 que hemos vivido. Bueno, para nosotras es súper importante que el tendero sepa que además de la marca líder, nosotras todo el tiempo está pensando en ellos, está pensando en maximizar sus ganancias, en rentabilizar sus negocios, y que finalmente nosotras es una marca aliada. Eso es lo más importante y el mensaje que queremos dejar hoy. Nosotras es una marca que busca estar del lado de los tenderos y que busca apoyarlos en lo que necesiten. Así que es importante que sepan que pueden contar con nosotros y levantarnos la mano en el momento que lo requieran, porque nosotras está para ser su aliado en la tienda y para ayudar a maximizar sus ganancias todo el tiempo. Ahí está el gran respaldo de la marca a nosotras para los tenderos y hemos evidenciado muchas enseñanzas con respecto a todo este tema del inventario en las tiendas. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograrlo de una forma eficiente, que no le genere pérdidas? Es Carolina López, jefe de trade de la marca a nosotras, a quien agradecemos su participación en este podcast de Aprende y Emprende. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre por acá, bienvenida. Bueno, profe tendero, ya finalizando este episodio, este capítulo de Aprende y Emprende, ¿Cuál sería el mensaje final para Aprender y Emprender hacia los Tenderos con base en la temática del día de hoy? Las tiendas se componen de tres palancas o tres elementos fundamentales. El área, las personas que son los empleados y los clientes y el dinero. Y el dinero es el inventario o la plata o el dinero que está en la caja. En este caso vamos a hablar únicamente del inventario. Pregunta fundamental, así como en nuestros negocios tenemos claro cuánto se vende y cuánto es la venta diaria o cuánto es la venta de un mes, tenemos que saber cuánto vale el inventario. Cuánto nos vale el inventario en el mes inmediatamente anterior, en el año anterior. Cuánto es el valor versus la venta de ese inventario. Si vendemos tanto, cuánto nos cuesta el inventario. ¿Cómo se valoriza un inventario? El inventario puede ser valorizado a precio de venta o a precio de costo. Lo que nos diga el contador o el asesor contable. Debemos ser siempre consecuentes y usar siempre la misma cifra. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que se puede valorizar con IVA o sin IVA. Lo importante es no revolver los conceptos. Si hacemos las operaciones con IVA o sin IVA, siempre se van a tener en cuenta si es con IVA o sin IVA. No revolver peras con manzanas, como dicen. Muy importante saber cuántas referencias componen el inventario. Hay un término muy importante que se llaman los SKU o los PLU. Quieren decir las referencias. Y en el medio colombiano se utiliza el PLU. Algunas empresas multinacionales utilizan la palabra SKU. Se dice SKU o PLU. ¿Cuántas referencias o PLUs tengo para saber la capacidad de carga de la tienda? La tienda tiene una capacidad limitada de estantería. Tenemos que saber que el producto que esté exhibido en esa tienda sea directamente proporcional a las ventas, sea el reflejo de la participación de los diferentes productos en la tienda. Para eso, ¿y cómo hacemos para gestionar tantas referencias como vamos a ver ahora en adelante? Entonces, para eso existía en un tiempo el Cardix, que eran unas tarjetas con las entradas y salidas de mercancía. Hoy en día, hay unos teléfonos, hay unas tabletas, hay unos computadores, donde se instalan unos programas para poder medir las entradas y salidas de producto. Eso se llama el POS, que es el que gestiona toda esa información de todos los productos que entran y salen. Existe una ley muy importante en el comercio, que es la ley de Pareto. Eso quiere decir que el 80% de las ventas la hacen el 20% de los productos. Y el 80% de los productos adicionales hacen el 20% de las ventas. Eso es muy disiente, porque entonces marca que un reducido número de productos son los que hacen el mayor número de ventas. Para eso, tengamos claro y pongamos siempre en el mostrador unos listados, que no lo vean los clientes, pero para poder controlar. Y son las 100 referencias o PLBUS más vendidos. Tengámoslos claros y miremos cuáles son los infaltables, los que no nos perdonan, los clientes que no los tengamos, y hagamos una inspección visual de esos productos todas las veces o le decimos al POS para poder siempre estar abastecidos. De esa serie de productos no justifica que se pierdan, porque entonces el cliente se nos va para la competencia. Esos productos podemos tener un exceso o una pequeña reserva para evitar rompimientos de inventario. Esos 100 productos debemos adaptarnos a algo que se llama cuál es el tipo de tienda que tenemos nosotros. El inventario se clasifica en abarrotes, alimentos, aseo personal, aseo hogar, lácteos y refrigerados, frutas y verduras. De acuerdo a esas categorías y de acuerdo a la tipología de tienda, si están cerca de un colegio, si están cerca de la zona de oficinas, si están cerca de un hospital, si están cerca de la zona de rumba, las tiendas tienen diferentes surtidos. Entonces uno refuerza esas categorías con más o menos inventario. Hay tiendas que se llaman abarroteras, hay tiendas que llaman en naqueras o indulgencia, hay tiendas que se llaman de rumba. Depende y ninguna es mala. Todas son buenas, simplemente están adaptadas a la zona o el entorno donde se encuentran. Para poder revisar el mix de ventas, uno no dice vendí tanto dinero en el mes. Uno debe decir vendí tanto dinero en el mes y está repartido en las diferentes categorías. Entonces de la categoría X vendo tanto, de la categoría Y vendo tanto y así empieza uno a conocer el negocio al detalle. Muy importante planear con los fabricantes un tema que se llama el presupuesto de ventas y es el mes inmediato del año anterior, ahora que viene el principio de año, cuánto vendí en enero de este año y proyecto en enero del 2021, cuánto voy a vender poniéndolo un incremento, lo que diga el gobierno o lo que yo quiera crecer la tienda y voy rayando y voy rayando mes por mes con el año anterior versus el año que se va a presupuestar y ese cuadrito se llama el presupuesto de venta. Lo puedo hacer en un computador, lo puedo hacer en un cuaderno y nos ayuda a planear para que esas categorías o la repartición de productos sean las adecuadas y lo que exhibamos en el punto de venta sea lo mejor. Esta parte es el primer tema del inventario, ya en el siguiente programa les hablaremos de otros temas que tienen que ver con el inventario. Si usted se capacita y aplica lo aprendido, vende más y su negocio será más rentable. Bueno, gracias Don Inquieto, gracias Doña Nubia, profe, en el próximo espacio de Aprende y Emprende seguiremos hablando acerca de inventarios porque todavía quedaron unos asuntos pendientes. Gracias a los tres. Oscar, muchas gracias por invitarnos al programa, Nubia y Don Inquieto, muchas gracias por sus aportes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de podcast y muy atentos porque en nuestro próximo estaremos ampliando este tema del inventario. Es tan extenso que amerita una segunda parte y allí, entre otras temáticas, abordaremos el hecho de cómo evitar pérdidas de ese inventario, que usted no pierda platica, sino que por el contrario, la aumente. Eso es lo que buscamos con estas formaciones. Muchas gracias por acompañarnos y será que hasta un próximo podcast. Felices ventas. El anterior podcast fue patrocinado por Ojalá la tienda ganadora rindiera tanto como Familia Expert. Rompe la receta de siempre y realza el sabor de tus comidas con el caldo con costilla Maggi. Nosotras, la marca experta en la zona B. Olio soya en la cocina, a mi familia le fascina. Pequeñín, libres de ser.